Soy el miedo que llevabas el primer día de colegio, en aquel plumir azul. La risa del niño que te perseguía en el recreo, para hacerte comer tierra, los dos dientes de leche que forman el fruto de tu salida y el padre de mi hielo. La funeraria le hicieron a tu abuelo, para que fuera su entierro, más elegante de lo que nunca fuera su vida. Soy la primera vez que mentiste a tu madre. El vodka calvanizando tu primer beso y el tropiezo por el que creíste que no valías para bailar. Soy el odio con que mirabas a la chica de las trenzas, besar a tus amigos y el silencio en que apretabas tus estruendosos quince años y también el gimnasio del que se escapó aquel gitano que a los dieciséis te partió la cara de una sola panada y tu sonrisa ensangrentada mientras pensabas ¡Por fin la chica de las trenzas me está mirando! Soy el vigor adolescente despidiéndose desde lo alto de la lesión de rodilla que te dejó fuera de la pretemporada el año en que lo ganaron todo. Sin ti soy tu estreñimiento, tu alopecia prematura, tu eczema crónico y el martes de 2003 en que atacaron a tu hermana y comprendiste que no puedes hacer nada y que todo cuanto amas está a merced del mismo miedo y de la rabia que guía tu vida en un lento atardecer. Soy la polulencia del resentimiento doctorada contra la maquinaria de la cultura del esfuerzo, el perro de ambición que te muerde en el no hasta y que te arrastra a comparar todos tus fracasos contra el solo éxito de lo inalcanzable, el rencor que rompe más allá de la sartónica sordina megalómana, de saberse desaprovechado y sin embargo no saber disparar hacia un solo centro. El monstruo de calcetines sucios en el desván de ti, calcinándote de arañas y los apaños que haces frente al espejo para seguir ahí, mirándome sin reaccionar, justificándote desde el destén desolado de la desidia con todos tus cuchillos en flor, como una primavera de asesinos en serie, dirigiendo de tu propia voz. Eterno todo. Soy el ácido de batería que viéndote en la sangre en la noche de noviembre en que llamaste a tu novia para decirle o él o yo ni la incandescencia de unas penas perceptibles en su voz. Lo siento, Carlos, pero él soy tu deuda con Yastel y todas las puertas de las que tiras en las que por empujas soy aquel amor cierto y letal, como un transatlántico de Eurario atravesándote las caries, todos los publicistas de Ausonia y el difunto padre de Íñigo Montoya, la chica que no sonriste en la sección de congelados de Carrefour y los globos oculares de tu perro preguntándote si por fin, si por fin, si por fin eres feliz. De mi sudor se destilan los estribillos adiabáticos de todas las canciones pop y yo soy la bomba de relojería que la atentí junto a todos los tatuajes que no te hiciste, ese pasado que pulsas una y otra vez para esconderte de esta tormenta en que los años se hacen trizas y las trizas son todo cuanto salvar, que siempre es poco y poco basta para mantenerte en pie en el fondo de esta extraña canción. Así que mañana, cuando despiertes dudándote si mereces las bandadas de luz que te bendicen y tomes en tu mano la mano de tu hija y levantes su esperanza como un puntal de viento hacia la vida, alegra esa cara perdedor, me venciste de momento.